José, una más o una más? Sí, una más. Una más, por favor. José, una más. Una más. Una más. Una más. Una más. Una más. Vengo al pie de tu vieja ventana a mí, a padecerte mi vida en descanso de amor, porque quiero que sepas que te amo y eres, y te siento la vida en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, y me comprensa, el cariño cariño que te tengo, que me pago las dudas de mi santo, y esa es la causa que yo, y a mi lugar de tu voz. ¡Oh, Dios mío! Es traído del encanto estas flores que ves, arrancar mis manos con gran percí, porque quiero ser, que no te iba a ser, y más grande que yo moriría por ti. Si mi ser que te fueras de tu tono, no sé, sentirías igual que yo siento, una bolsa de tu camisa dulce, que al organizarse estrelló mi infierno. Asomar tu carita y no me hagas sufrir, te lo sigo por lo que más quieras de amor, y a mi lugar de tu ser, que no me hagas sufrir, te lo sigo por lo que más quieras de amor, que no me hagas sufrir, te lo sigo por lo que más quieras de amor, que no me hagas sufrir, te lo sigo por lo que más galosto estas flores que vosrájame. Gracias. I don't give things a lie, so this is going to be a challenge. Yes, 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 we're not sure, maybe you do one, yes, 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 we're not sure, maybe you don't need like one more, or maybe you do. Thank you. Yes, we're not sure. Yes, we're not sure. Okay. 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 Let's see. Okay, that's it. Okay, that's it. Dicen que tu pasión me alucina Dicen que nuestro amor es prohibido Dicen que mi razón se ha prohibido Y hasta dicen que huimos de Dios Dicen que te ríe, te invita Y me das, es tu amor de ti Pero yo, pero yo se lo digo La razón está en tu corazón, tu corazón Es el ser tu amor de yo Dame mi vida y mi ilusión Pues el ser llama mi amor Corazón, tu corazón Que me puede más que yo Que me puede más que Dios Que vence a mi razón Que nada donde más Padre, a qué bonito le sirve Con tu corazón Que me puede más que Dios Es el ser tu amor de yo Que me vence a mi razón Pues el ser llama mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Que me puede más que yo Que me puede más que Dios 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 Gracias Aplausos Aplausos Aplausos